Hola a todos, yo soy Rich. Y yo soy Elisa. Y somos los directores de especialidades en 25 Ecuador. Y estamos para contarles un devocional del libro Los padres que tus hijos necesitan. Y también hay un versículo que habla muy importantemente a las familias cuando dice en Colosenses 3.13. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. La familia perfecta no existe. Esto es un mito que nos han enseñado por mucho tiempo. Ninguna familia, ni la familia de tu pastor o mentor, nadie tiene la familia perfecta. Este es un principio que vemos desde el inicio del hombre. Así es. Y hasta en la Biblia puedes buscar y no vas a encontrar la familia perfecta. Háganlo como un ejercicio en familia ahí donde están en su casa. Verán, Adán y Eva, obviamente no. Jacob y Esaú, no. Terrible. Hasta David, que tenía el corazón conforme al corazón de nuestro Señor. Fue todo un desastre en cuanto a su familia. Pensando en lo que pasó con Bezabé. Y también en 2 Samuel 13. Vas a leer toda una historia donde el hijo de David violó a su propia hermana y después la rechazó. O sea, y David no hizo nada terrible a esas historias. Nos da un poco de esperanza ver que hasta ni en la Biblia se puede encontrar familias perfectas. Tampoco en el Nuevo Testamento. Hasta los padres de Jesús que abandonaron a su hijo en el templo. Te irías preso por hacer eso hoy día. Y entonces en toda la Biblia vemos que no hay familias perfectas. Pero ¿por qué será que Dios no incluyó familias perfectas en la Biblia? Dios desea expresar su deseo de redención. Y el mejor argumento es manifestarlo a través de historias de redención. Lo hizo porque quiere recuperarnos a nosotros. Es un testimonio continuo de recuperación y restauración. Dios quiere restaurar nuestras vidas. El mundo publicita lo opuesto, ¿no es cierto? Pones en Google familia y fotos de familia y saldrán todas las familias sonriendo, bien vestidos, como si son perfectos y sabemos que no lo son. Claro, todos impulsamos ese mito que hay familia perfecta. Todos queremos vender una imagen de que ¡Ay, mira mi familia! No son buenas. No queremos que vean la realidad de los choques, de las peleas que tenemos diariamente. Queremos esa foto perfecta. ¡Miren la foto que tenemos ahora! ¿Lo ven? Ahí estamos en la playa. No nos vemos divinos, tan lindos, que bien se portan. Pero en realidad, esta otra foto es lo que estaba pasando. Había lágrimas, peleas. No queríamos que los chicos se ensuciaran, porque estábamos vestidos de ropa forzal en una playa. ¡Qué tontería! Pero la idea, la imagen que queríamos vender era, mira esta perfecta, tan hermosa familia en la playa. Pero eso no existe. Y nosotros tampoco somos la familia perfecta. ¡Obviamente! La Biblia es un mejor espejo. El Dios de la Biblia nos enseña que hay muchas familias que no son perfectos. Y queremos ser mejores, sí. Pero no deberíamos esperar que nuestros hijos sean perfectos, ni en el colegio, ni en la iglesia, ni afuera en la calle. No son perfectos. No deberíamos esperar eso entre nosotros como cónyuges tampoco. Pero sí queremos mejorar. Y queremos ser honestos. Esas imágenes ideales de la perfección, realmente lo que hace es paraliza a los padres. No podemos tener una conexión cuando estamos siempre buscando la perfección. Otra vez, porque no existe. Hay dos diferentes enfoques que podemos tomar. El uno es preocuparnos más y más por esa imagen perfecta o enfocarnos en la historia más grande de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y su enfoque. En nuestro libro que escribimos para hijos de pastores que pueden encontrar en la página de E625, hicimos una encuesta y dos mil hijos de pastores respondieron. Y el problema que más expresaron fue que sus padres se enfocaban más en la imagen de familia perfecta para así tener autoridad detrás del púlpito que en la vida de sus propios hijos. Y eso entendemos muy bien porque también somos hijos de pastores y ahora somos pastores. Entonces entendemos la presión de querer tener autoridad como familia perfecta para tener autoridad detrás del púlpito. Pero no es así y estamos vendiendo algo que es falso. ¿Qué tal, en vez de eso, si invitáramos a nuestros hijos a formar parte de una historia más grande en lugar de motivarlos a moldearse a una idea superficial? La Biblia no nos pinta una familia perfecta, pero sí nos muestra que podemos mejorar y también desempeñar un rol único al reflejar el amor de Dios hacia los demás. Entonces podemos tener más perdón para los demás cuando nos damos cuenta que no somos perfectos. Hay una acción que queremos dejarles para hacer. Hablen entre familia y confiesen las veces que han puesto su imagen encima de la historia continua de Dios. ¿Cuándo han dejado que su imagen sea más importante? Y en segundo lugar, apunte los momentos de gracia que Dios ha mostrado en tu vida. ¿Cuándo, como individuos o como familia, la gracia de Dios mostrada? Así es. La familia ha sido y es el canal principal de la gracia de Dios. La iglesia está compuesta de gente quebrantada y también las familias están compuestas por gente quebrantada. Pero ambas existen por la misma razón, para mostrar a un mundo ya quebrantado el mensaje restaurador y redentor de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego y Dios les bendiga.